¡Pare, pare hermosísimo! Si me llevas te haré una canción Que oiremos bajo las estrellas Al compás de nuestro corazón Al vaivén de sus notas alegres Nuestra historia habremos de contar Tú comienzas y luego te sigo Y así hasta que el viaje vaya a terminar Tú comienzas y luego te sigo Y así hasta que el viaje vaya a terminar El camino se hace más bonito Cuando me hablas un poco de ti Cuando veo tu hermosa sonrisa En tus labios color carmesí Cada día nuestro viaje es más corto Según dicen las leyes de Dios ¡Pare, pare hermosísima dama! Si me llevas te haré una canción Para que un día la escuches a solas Cuando ya no viajemos tú y yo ¡Pare, pare, pare hermosísima dama! Si me llevas te haré una canción ¡Pare, pare, pare hermosísima dama! Si me llevas te haré una canción ¡Pare, pare hermosísima dama! ¡Pare, pare hermosísima dama! Si me llevas te haré una canción Si me llevas te haré una canción Para que un día la escuches a solas Cuando ya no viajemos tú y yo ¡Pare, pare hermosísima dama! Si me llevas te haré una canción ¡Pare, pare hermosísima dama! Si me llevas te haré una canción ¡Pare, pare hermosísima dama! Si me llevas te haré una canción ¡Pare, pare hermosísima dama! Si me llevas te haré una canción ¡Pare, pare hermosísima dama! 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 Gracias por ver el video.